Top 9 mejores texturas para tu Minecraft Bedrock 1.21 En este video vas a estar viendo las 9 mejores texturas para que las puedas implementar en tu Minecraft Bedrock y te cambie todos los diseños de los bloques, mobs y cualquier objeto de tu Minecraft Además estas texturas te agrega una pequeña optimización en tu Minecraft ya que vienen unas que son texturas ligeras y otras que son un poco más pesadas pero siguen siendo texturas buenas Pero bueno, te recomiendo que veas este increíble video para que puedas ver todo lo que contiene y te traen estas texturas Así que comenzamos Puesto número 1, Osho Bitcraft Esta es una increíble textura que te trae nuevas texturas en los bloques, en los mobs y en los diseños de cualquier objeto que hay en tu Minecraft Y lo chido de esta textura es que te cambia todas las texturas del juego y hace que se vean más pixeleadas y hace que optimice mejor tu Minecraft y no ocupe tantos recursos Y lo mejor de todo es que se ve increíble, a excepción de las armaduras Pero de ahí y fuera, esta textura te trae optimización, buenas texturas y por si tienes un teléfono o computadora de bajos recursos, te va a ayudar demasiado Así que es muy recomendada Puesto número 2, ArtMob La mejor textura que te trae que tu Minecraft Bedrock se transforme en un Lego Si, todas las texturas te las va a transformar para que tenga texturizado igual a los bloques de Lego Esta textura es muy parecida a la que tienen los de Minecraft Java A excepción de que no está tan detallado Pero de ahí y fuera, tiene unas pequeñas texturas que hacen que se vea como los bloques de Lego Además, algo que sí me gusta mucho de esta textura es que te agrega los sonidos de los bloques de Lego Y lo mejor de todo, también le puedes implementar un shader RTX, los de PC por cierto Y se va a ver increíble En mi compu no, porque no soporta muy bien el RTX Pero si le activas un shader RTX a esta textura, se va a ver muy pero muy épico Además, todos los bloques, objetos y más, va a tener este texturizado de Lego Puesto número 3, Pixel Perfection Legacy Esta es una de las texturas de mis favoritas Porque te cambia todos los bloques del juego Y hace que te cambie un poco la intensidad de los bloques Como van a poder estar viendo, se ven un poco más oscuros y más medieval Con solo ver el aldeano van a ver que sí hizo un cambio muy bueno A excepción del golem, que sinceramente se ve como un golem del Nether o un horno Pero de ahí y fuera, hace que las texturas sean más simples Y las cambia para que se vean como un poco más medievales Como el SWORD EXFAMBER Así que, cada cosa va a tener un nuevo texturizado y nuevos colores Hasta incluso, en la configuración, vas a ver que tiene nuevos colores Puesto número 4, Chocolate Burst Pack Esta es una textura muy famosa entre la gente que juega Minecraft Java y Minecraft Bedro Porque esta textura hace que te cambie todas las texturas y se vean muy simples Con solo verlo, vas a ver que las texturas las cambia bastante Además, si ves al aldeano y al golem, vas a ver que las texturas son muy pero muy diferentes Así que sean más simples y sirve mucho para optimizar tu juego Por si no quieres que esté tan detallado tu Minecraft Y no ocupe tantos recursos Pero es muy recomendada por si quieres que tu Minecraft cambie Pero que no ocupe tantos recursos y se vea más o menos bien Puesto número 5, Minúscula Esta textura hace lo mismo que las demás texturas Hace que las texturas sean más simples pero muy coloridas Aunque algo sí que no me gustó mucho de la textura es el aldeano Parece que tuviera dos esmeraldas encriptadas en los ojos Por así decirlo Pero sinceramente, esta textura es muy buena Porque te cambia cada cosa del juego Y hace que se vea más simple y pixeleada Pero sinceramente, es muy recomendada Puesto número 6, Craft Day Esta textura es una de mis favoritas Porque siempre la voy recomendando en los videos de textura Esta textura me gusta porque agrega muchos cambios interesantes Y buenos a cada uno de los bloques, armaduras o cosa del juego Porque hace que se vea todo 3D en cada uno de los bloques del juego Y en las armaduras como van a poder estar viendo Además, los bloques de iluminación se ven bastante buenos Pero todavía sigue teniendo la pequeña animación De como si estuvieran brillando en la oscuridad Aunque no más sea la animación Pero de ahí en fuera, es una textura muy recomendada Por si tú quieres tenerla en tu Minecraft Bedrock Puesto número 7, MS Painted Esta textura con solo verla Vas a ver que te cambia la iluminación y los detalles del juego Cada uno de los bloques del juego Y su diseño va a hacer que se vea más brillante Y pues, las texturas parecen como si las hubieran dibujado En tema caricaturesco Porque sí, todo está texturizado como si fuera una caricatura O un dibujo Por eso el nombre MS Painted Y puesto número 8, Bars Bone O algo así Esta textura con el simple hecho de solo verla O escuchar el nombre Te va a recordar que esta textura Es la misma textura que usan Minecraft o Mojang En sus trailers de Minecraft Es la misma réplica de cada uno de sus bloques Y lo mejor de todo Es que ya está actualizada para la 1.21 Así que cada uno de los diseños nuevos de los mobs y bloques Van a estar igual como en los trailers de Minecraft Además, me gusta mucho esta textura Porque también te ayuda a optimizar el juego Y hace que se vea bien Hasta si tú le incluyes un shader Y llegamos al último puesto Plastic Ward Esta textura me gusta mucho Porque sí o sí Te va a hacer que te cambie Todas las texturas del juego Y la de los mobs Va a hacer que se vea un poco más apagada Las texturas Como van a poder estar viendo Pero lo destacable de esta textura Es que esta textura Es exclusiva Para poder usarla En los PVPs O Skywars de tu Minecraft Ya que tiene ciertas características Que agregan la gente En los PVPs Aparte de la optimización Te agrega las espadas Pequeñas Para que no te ocupe Mucho espacio en la pantalla Aunque eso sí No será la mejor textura de PVP Para tu Minecraft Pero hace su esfuerzo Pero sinceramente Es muy recomendada Por si tú quieres tener una textura Que optimice Y cambie cada diseño De tu Minecraft Bedrock Y bueno Espero que les haya gustado Mucho pero mucho Este video de hoy Si quisieran ver Más videos de top de texturas Para su Minecraft Bedrock 1.21 Este video Tiene que llegar A los 200 likes Sí o sí Para que yo siga trayendo Más videos así Y por cierto Puede que a lo largo del video Hayan visto texturas O una que otra Que no son actualizadas Hasta la 1.21 Y sí Estoy atento de eso Muchas de las texturas Puede que no estén actualizadas Para la 1.21 Puede que una sean De la 1.17 1.18 1.20 1.19 Y así Pero sinceramente Aunque no estén actualizadas Para la 1.21 Siguen funcionando Así que si ustedes quieren Una de estas texturas Que no están actualizadas Para la 1.21 Pues les recomiendo usarlas Ah y por cierto Antes de que se me olvide Un saludo para los miembros Del canal Que por cierto Gracias a Loco Francisco López Soto Toto Y Kevin Que les mando un gran saludo Y un gran abrazo A ustedes ya que son Los miembros del canal Y también saludos A todos los que me pidieron Un saludo Y por cierto Gracias a cada uno de ustedes Que ve mis videos Porque si no fuera por ustedes No hubiéramos llegado A tanto Así que muchas gracias Y pues yo me despido Y nos vemos en un próximo video Así que Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.